Bueno mi gente, llevo ya alrededor de dos semanitas que no he podido filmar cosas nuevas debido a que yo estaba picando un pedazo de madera como les estoy mostrando aquí ahora mismo en la pantalla el pedazo de madera no era nuevo como este, era una madera pues un poco vieja, estaba picándole un pedazo para usar el resto que estaba en buenas condiciones por el grado de descomposición de esa parte de la madera, un pedazo salió volando yo tenía pues puesto las gafas de seguridad, las voy a enseñar ya mismito aquí en la pantalla pero debido a que yo como he explicado en otros videos, yo soy especialmente ciego yo tengo que mirar de esta manera que les voy a mostrar ahora mismo pues eso provocó que las gafas de seguridad no me dieran pues la protección correcta debido a que al estar en ese ángulo dejé un espacio pues entre la el lente de la gafa protectora y mi cara y por ahí mismo subió el pedazo que salió volando y me dio en el ojo y pues así me quedó el ojo y llevo dos semanas pues con un dolor bien fuerte y no se me ha quitado aún así que mi gente pues para que siempre utilicen las gafas de protección y recuerda comparte los videos con tus amistades y como siempre ensuciate las manos y haz lo posible nos vemos en el próximo video, bye Chau! 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 Gracias por ver el video.